Hola que tal como están yo soy Dracil y bienvenidos a mi canal Antes de comenzar no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos Y si deseas hacer tu donación en la descripción encontrarás el link Nuestro viaje comienza partiendo desde la ciudad de Chancay hasta Huaral Son aproximadamente 11 kilómetros donde la característica principal es el cambio drástico de clima Solo para ponerlos en contexto en Chancay no había mucho sol y ya llegando a Huaral el sol empezó a pegar muy fuerte Una de las señales de que has llegado a Huaral son estos tres arcos que son muy famosos por recibir a los turistas Salimos de la ciudad de Chancay y nos vamos a la capital que es Huaral y nos encontramos en la plaza de armas Fue fundada en 1551 por el virrey Antonio de Mendoza Es también conocida como la capital de la agricultura y despensa de Lima Por la abundante producción de los valles que lo rodean Vamos a hacer solamente un tour rápido, un paseo por aquí Y la verdad es que es bastante similar a otras plazas Pero es interesante de todas maneras poder conocer un poco más y alejarnos de la ciudad de Chancay Antes de empezar el día vamos por un buen desayuno No tradicional, algo típico de doble y medio Pero algo que nos dé energías al menos para todo el día Vinimos a un pequeño local muy bien decorado Y como siempre me pedí un jugo de fresa bien helado Y un pan con chorizo que estaba enorme Todo, todo, todo muy delicioso, muy contundente Nos encontramos ahora en la hacienda Wando En este lugar antes se sembraba la mandarina y la naranja Wando Es decir, estos productos no tenían pepa Ahora vamos a ingresar a la capilla de la Inmaculada Concepción La capilla es bastante pequeña, bastante simple, pero muy bonita Estaba en aparente remodelación Por eso no pudimos disfrutar de muchas de las cosas que debería tener Pero estoy seguro que con el pasar de los días va a quedar precioso Estas son muy artesanales A ver, miren ¿Quiere probar la abeja? Esta es miel de abeja, pero tiene cierto sabor a naranja Claro, porque se alimentan de las bolsitas de la naranja Esas azares, imagínese, pues son muy buenos Ah, sí, está muy dulce La historia de Wando comienza en el año 1820 El fundador de la casa hacienda Wando Es el señor Waldo Graña González Él vino del año 1820 aquí a Wando Cultivo el algodón Atrás de ustedes, en la espalda, hay una fábrica desnacadora Esa fábrica era para limpiar el algodón En esta fábrica trabajaron 600 obreros Aparte de esclavos traídos de Angola La hacienda Wando es una antigua hacienda peruana Fue propiedad de la familia Graña Que la utilizaron como explotación frutera Destacando la naranja Wando Además de las extensas tierras de cultivo En el lugar se encuentra la casa hacienda Wando Que data de 1939 Que se compone de la capilla de la Virgen Inmaculada Concepción De estilo bárroco colonial Con su entrada custodiada por dos leones de mármol Y la casa principal donde habitaba la familia propietaria También tiene una piscina y un ficus de más de 200 años La casa aunque abandonada y en parte destruida Sirve de atractivo turístico para la región Por aquí dentro de esta casa que es muy antigua Pude observar un puente Que seguramente era un tránsito de caballos De carrozas hacia otro lado Actualmente solo son ruinas Pero como pueden observar Se transportan a otra época Y seguramente este lugar lucía muy bellísimo Hace más de 100 o 150 años Para evitar que le quiten las tierras La familia Graña decidió realizar una distribución privada de sus terrenos Así la dividió entre miembros de su familia Afectos a ella y algunos trabajadores de la hacienda Una de las cosas más lamentables e increíbles que escuché Es que durante la reforma agraria que hubo en los 70 Este lugar se expropió Es decir, los dueños dejaron de ser dueños Y pasó a ser propiedad del Estado Y los militares vinieron a saquear todo el lugar Por eso que se ve vacío Porque esta casa se conserva tal y cual La dejaron los militares en el momento de llevarse todo Luego de este acontecimiento Las condiciones de trabajo mejoraron Pero debido a malos manejos Y corrupción por parte de algunos dirigentes En 1992 La cooperativa decidió su disolución Y la tierra fue parcelizada Esta hacienda abarcó tres generaciones Luego de eso ya las parcelas se han ido dividiendo Y es así como se ha ido poblando este lugar Ahora vamos a ir a ver un pozo Está ahí El río estaba por allá Recuerden el puente que les mostré Bueno Sacaban a través de este pozo Agua del río Así que vamos a ver ¿Saldrá Samara de aquí? ¡Ven! Como buen gótico pude encontrar la belleza de los niños oscura dentro de esta hacienda, e hice este pequeño montaje ficticio mostrando un poco de lo terrorífico que puede llegar a ser en las noches y en la soledad. Música 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 Y así nos despedimos de esta hacienda llena de mucha historia y un ambiente inquietante. Música Nos encontramos ahora en los viñedos La Perla, un lugar donde se produce mucho limón, mucha uva para hacer piscos y vinos. Además de eso hay como un pequeño mini zoológico y algunos juegos recreacionales. Así que acompáñenme aquí a un pequeño recorrido a ver qué tal. Música Ahora vamos a adentrarnos en las cosechas para ver más de cerca los limones y seguramente las uvas también. Música Vamos a adentrarnos en los viñedos y no también para vender fruta, lo cual está genial porque así tiene mucha más variedad. Miren todo esto. Música Vamos a adentrarnos en los viñedos y vamos a adentrarnos en los viñedos. Música Música El puente es super angosto. Miren la vista. Miren el tamaño de esas gradas. Va a ser muy difícil subir, pero vamos a hacer el intento. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora para finalizar y como premio vamos a una degustación de vinos y piscos, ojalá, a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 Los trulli están hechos de barro y con una forma especial que los hace antisísmicos. Además, el espacio interior permite la mejor distribución de la energía cósmica, lo cual es excelente para actividades de meditación y encuentro con el propio yoga. Un dato muy interesante es que las personas pueden optar por quedarse un tiempo en este lugar y aprovechar de desintoxicarse tanto física como mentalmente. También puedes realizar múltiples actividades, tales como realizar prácticas espirituales como el yoga, que es una tradicional disciplina física y mental originaria de la India. En el Biohuerto, los visitantes pueden recibir cursos sobre conservación de semillas y cultivo sin dañar la tierra con productos químicos. También en el lugar se encuentra la Escuela Armonía de Arte Consciente, una respuesta al deseo natural de cambios de experiencia al hombre actual. Ellos impulsan esta idea motivando el libre desarrollo creativo de los visitantes en los diferentes talleres gratuitos que ofrecen, como por ejemplo la pintura. Una actividad interesante son los tatuajes de Ena, que son temporales y se aplican a la piel mediante pasta hecha de polvo de color marrón. Y de aquí desde la cima estamos tomando a toda la comunidad, no creo que salga toda, pero ahí estamos. y allá está la playa. Estoy al interior de un mini templo en La Favecina. Sinceramente debo decir que la visita a este lugar le trae mucha paz a tu mente y a tu cuerpo En serio es muy relajante y recomendable Vamos a buscar un buen restaurante ahora para cenar Y como buen limeño cuando seguimos en Lima un chifa Bueno señores así concluye el viaje a Guaral y espero que les haya gustado Es barato y rápido fácil de llegar no te cuesta mucho creo que con 300 soles es suficiente Y bueno así también despido el verano y es mi primera salida después de la pandemia Así que es especial Gracias por ver el video no olviden de comentar suscribirse y seguirme en mis redes sociales Y nos estaremos viendo la próxima semana tal vez Gracias 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 Gracias